El próximo lunes, integrantes de la Asociación Civil Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección 27, sostendrá una reunión con el rector de la Máxima Casa de Estudios, Juan Eulogio Guerraliera. El motivo de esta reunión es en base a los descuentos irregulares que se le empezaron a hacer a los trabajadores de la universidad para un fideicomiso. Así lo dio a conocer Jorge Delgado Cortés, presidente de la mesa directiva de esta asociación civil. Estamos a punto de finiquitar porque todavía se están realizando devoluciones en la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje. Lo que pasa es que por falta de sensibilidad o por falta de respeto a los acuerdos, se han suspendido estos pagos temporalmente. En rueda de prensa también se dio a conocer que plantearán al rector la problemática de la destrucción del centro de reunión de los jubilados, que se encuentra en la capital del estado y que estaba sin uso. El hecho se registró el pasado 28 de julio por órdenes de autoridades superiores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin alguna razón, según señalan los integrantes de la asociación. Hemos recurrido también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en la medida de sus facultades conminen a la autoridad para que sea respetuosa con los adultos mayores, en este caso los jubilados de la universidad. Dado que ellos reclaman este lote, este terreno, que al principio ha sido de los trabajadores académicos. Este recreativo fue fundado por el maestro Arón Quintero Pérez, actualmente despedido también por estas autoridades, e inaugurado por el entonces gobernador Juan S. Millán. Desde aquel momento se empezó a hacer uso de ese recreativo, pero al poco tiempo lo abandonaron, tanto los trabajadores, tanto los sindicatos de académicos, como las propias autoridades. Octaviano Osuna López, presidente de la asociación en la zona sur, Víctor Mesa, integrante de la mesa directiva, y Jorge Delgado, presidente de la asociación, señaló que se busca tener un diálogo abierto, amistoso y apegado a derecho con el rector para que no se sigan realizando este tipo de actos. Gracias. 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 Gracias.